¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¿Eh? ¡Coco! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Yo, Alejandro. Y nosotros somos Leyenda Z. El día de hoy no va a haber salmones. No, va a haber un showcase. Va a haber un showcase. Correcto. Y este showcase lo vamos a hacer ahora de esta unidad magnífica que nos dieron en Extreme Sea Awakened. O sea, se... Majin Buu. Con Buu. Digo, con Buu. Con Gohan. Con Gohan, sí. Sí, sí. Y ya. Y ya estamos en el stage. Y ya lo están viendo. Y así. Correcto. En esta ocasión... Sí voy a ganar. Sí vas a ganar. En esta ocasión sí voy a ganar. No, en esta ocasión, muchachos, vamos a usar Majin Buu Saga porque tampoco tenemos los otros líderes. Es el mismo pedo de siempre. Yo estuve muy tentado en comprarme a Buu. Ahí en la Baba Shop. En algún punto, pero no lo hice. Muy bien. Me esperé. Muy bien. Porque hay que ahorrar monedas. Correcto. Hay que ahorrar monedas y hay que ahorrar piedras también, muchachos. Sí, por favor, ahorren piedras porque no mames, pincho loca. Sí, no, no, se pasan, se pasan. Pero, pues bueno, ¿no? Un poquito... Miren nada más qué pedo con esto. ¿Te quedó justo la rotación? Pues... A mí me quedó hasta pincho. Es como decir, justo. Final, güey, eres una mamada. Es como decir, órale, no mames, güey, me quedo justo en la rotación. ¿No? Ok. Y de hecho me hubiera convenido que... Bueno, ya, a la mierda, ¿no? Hubieran convenido muchas otras cosas en esta vida, pero no siempre puede pasar. Correcto. Así que solamente con el ataque de support que tiene acá el cuate, va a dar... Dejemos que haga su pinche super ataque, Goku. A mí también me hizo super ataque. Pero bueno, en esta ocasión... 122, 1.700.000. La mejor rotación de Majin Buu Saga, sin duda alguna, es... Y crítico, ¿no? Majin Buu absorbido con Gotenks. Majin Buu absorbido con Buu. Y Kid Buu. ¿Por qué? Majin Buu absorbido con Buu. Majin Buu absorbido con Gohan. Majin Buu absorbido con Gotenks y Kid Buu. Majin Buu absorbido con Buu. Eso, de hecho, sería el delgado. Correcto. Majin Buu malo. Correcto. Pero, este... ¿Por qué esa rotación en vez de el Kid Buu de intelecto? Porque así tenemos el support del 50% que da el Kid Buu físico. Que es el mejor support del juego a la fecha. Entonces, ahí va a sacar el mayor daño posible. Ahora, cabe aclarar, muchachos. Cabe de aclarar. El mío tiene un camino nada más. El tuyo. ¿Qué? ¿El Buu? También un camino, solamente. Un camino nada más. Ok. Ok. El de abajo. El mío también. Entonces, debería estar pegando por igual. Recuerden que esta unidad, lo importante es que, mientras más orbes recoja, más le crecen, ¿no? Entonces, más daño va a tener y más defensa. Y aparte, se cura. Entonces, es una excelente, excelente unidad en ese sentido, ¿no? De hecho, fue una maravilla porque acaba de agarrar como que un chingón. Y se curó casi completo, güey. Muy bien. Seguramente que tenemos aquí la misma desventaja de la otra vez. Que es la mayoría de nuestras unidades son físicas. Correcto. Y estamos en desventaja contra el pendejo de Buu enojado. Correctísimo, güey. Entonces, tenemos que tener cuidado. No, hombre. Ya es de categorías. Ya andas de 120, güey. Bueno, en un punto. ¿O no? ¿O no? ¿O no? No lo sé. No lo sé. Pero bueno, esa sería la mejor rotación para en esta ocasión. Esperemos que les guste. Esperemos que lo vean bien. Ahorita con tres orbes vamos a ver por cuánto pega. Y vamos a intentar sacarle el mayor provecho posible. Está ataquando bien. 1.400.000 con Kid Buu. Entonces, está súper bien. Y aparte baja ataque de defensa, ¿no? Entonces, eso hace un parote como siempre. Como siempre. Y bueno, aquí vamos a intentar provocar. ¿Los counters provocan que suba su rage? No. ¿No? Los counters no. Echale. Echale. Pero todos los demás ataques, sí, no mames. Bueno, y el ataque normal tampoco. Normal tampoco. No. Tiene que ser súper ataque. A huevo para que suba el... La ira del Goku. El iras. El iras. Correcto. Y bueno, pues... Y bueno, muchachos, esto va... O sea, queremos que vean así lo maravilloso que... Que es esta increíble unidad. Ya no hay contenido. Este, nos estamos acabando todo lo que podemos hacer. Ah, les recuerdo que... Si ya tienen ustedes al LR de Goku y Aralee... Están, pues si ustedes no tienen... Elder Kais. Volvieron a poner de los tres estrellas... Este, los rubis sangrientos. Correctísimo. Este, el demonio de... ¿Qué? Transmania. El castillo del demonio y la otra madre. Entonces pueden sacar... Este... Rubis, diamantes y... Muñequitas para... Intercambiarlas por... Por este... Por Elder Kais. Correcto. Van a necesitar 60, 60 y... 60 mil. Así es, muchachos. Para lograr, muchachos. Este güey es un pendejo. Con todo y... No mames. Es que te vas a morir. Con todo y que trae al... Al gran dragón y a la princesa serpiente, güey. Ah, mira, me transformó en vellito. Ah, mira. Ay, no alcancé a ver. Bueno, un chingo. Bueno, estuvo bien, un chingo. Un chingo. Órale. 700 mil, no fue nada. Bueno, eso que es... Ataque... Bueno, yo voy a hacer un show que es de vellito. Contra. Sí, yo también, güey. Al parecer. Porque, pues, bueno. Ya decidieron fusionarse. Ya ven, es un buen equipo para que salga vellito también. Esa era la idea. Vean nada más qué manera de vellito. Ah, es un vellito, güey. Con counters, güey. Críticos. Ufas, güey. Ufas. El mío que está sin caminos. No mames, güey. La mamada. Sí, sí, sí. Aquí. Para que vean cómo le va bien. Aquí al enojonchis, ¿no? Sí, nada más qué manera de pegar. Counter. Yay, toma, puto. Tómala, cabrón. Esperemos que le hagan super ataque a vellito físico. Para que así tengamos Big Bad Boss la siguiente rotación. Y, pues, podamos ver un poquito mejor esta carrera, ¿no? Un poquito mejor. Ajá, ajá. Y, pues, ya. Y, pues, en eso estamos, muchachos. De verdad, estamos sufriendo un poco estos días. Porque ya no sabemos de qué. Mira, tu predicción fue para mí. Ok. Le hice un super ataque a mi vellito físico. Ok. Que a seis orbes. Entonces, supongo que Big Bad Boss va a aplicar por ahí. Puede ser, puede ser. El mío no, pero... Vamos a ver. Tanquea por 45, que es una mierda. Es un millón cuatrocientos de daño. Vaya, ¿no? Bueno, la boteta que defensa es... Diez mil. ¿No? Acá, la verga, güey. Vámonos, güey. Ay, güey. No mames. La verdad me gusta más la animación del primer... Goku. ¿Del primer Goku? Ajá. ¿Cuál es el primer Goku? O sea, aquí hay dos Gokus. Super Saiyajin. Ah, ya, ya, ya. Antes de que entre en Rage. Exacto. No me las. Exactamente. Bueno, aquí yo estoy viendo qué va a pasar, güey. Porque esto es una nada. Pinches equipos. Y luego de... Va a entrar el Dokkan Attack, pero con Vegito, güey. Muchas gracias. Yo también, güey. Un millón y cacho. O sea, un Icarus. Y seiscientos mil al final. Porque, pues, desvantaja de tipo, ¿no? Uy, aparte con su por debu. Uy, este sí le va... No, no mames, güey. Le va a doler. Le va a doler. Pobre Goku. Entonces, esto fue un gran showcase de Vegito, güey. En ambos lados, güey. No mames. Este... Como pueden ver, no es muy fácil usar a Boo. Por los links de Ki nulos que tiene. Exacto. La verdad. Con Yanemba pudo haber sido una buena opción. Yanemba tiene buenos links de Ki. Tiene metamorfosis. Tiene ahí dos, tres. Entonces, podría haber sido una buena opción. No lo pensamos. Porque, pues, no somos tan listos, ¿no? Pero... Pero, pues, así es la vida, güey. That's life. Yo no sé si... Si, este... Si se lo va a matar con... Con puro counter, güey. O si va a alcanzar... Yo estoy igual, güey. El Dokkan, güey. Yo estoy exactamente igual, güey. Es como de... Ábrale, chingán, 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 chingán. Ya le está bajándole todo, güey. Ahora va a quedar media línea de vida. Con críticos. No mames. Esos 130, güey. Ay, güey. Muchachos. Vean nada más que manera... De Bellito... De acabar este... Este show que es de Bu. Vean nada más que manera de terminar. Una mamada de esto, güey. Pero bueno. Eso fue, en efecto, lo de Bellito. Este, la verdad es una buena unidad Bujan. Dentro de todo. Este... Cura bien. Constantemente baja. Ataque y defensa. O sea, es una buena unidad. Pero no es... Como lo que era antes, ¿no? Digámoslo así. Es mejor que lo que era antes, ¿no? No sé. Obviamente, ¿no? Imagínate un extremistía, güey. Que tal culero, güey. Ah, como el de... El de Freezer de segunda forma. Correcto, güey. Sí, sí, sí. Correcto, correcto, correcto. Y aquí, miren. Millón 700. Con solo su pareja. Y sin support. Y acabó el evento. Y con varias urbes. Entonces, no está tan mal. Con varios cambios. Caminos yo creo que 2.300.000. Este... Con varias urbes. Con support. O sea, creo que es una buena unidad. Igual y no lo podemos usar bien, ¿no? Pero bueno, muchachos. Eso fue todo por esta ocasión. Esperemos que les haya gustado. No se les olvide darle like. Comentar. Suscribirse. Y... Compartir. ¿No? Y bueno, muchachos. Como siempre. ¡Ahorren piedras! Adiós. ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina